Entonces, bueno, Bernardo Esquinca, un gran libro. Me pareció, antes que nada, decirte que es un libro que lo podemos leer incluso a los que no nos gusta el horror. Mira lo que te digo. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo, aunque por supuesto que soy un escritor que me consagro al terror, a lo sobrenatural, a lo fantástico que hago esta mezcla, no discrimino a nadie, la verdad. No soy un escritor tampoco tan oscuro como para que la gente que no gusta de este género se aleje, ¿no? Yo creo que finalmente hay como muchas preocupaciones en torno a los temas que voy narrando, a los libros que voy narrando, que pueden atrapar a cualquier tipo de lector, incluso en edades, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que aunque en intención yo escribo para adultos, porque incluso hay un manejo de la violencia, de la sexualidad, de manera muy explícita, me he encontrado en presentaciones, en charlas que doy, que se me acercan muchos adolescentes, ¿no? Entonces, para mí eso es significativo, ¿no? Es decir, aunque uno tenga una vocación o una afinidad a los temas oscuros o a los temas siniestros, afortunadamente la manera en que los plasmo no discrimina a nadie, ¿no? Porque sí, no hay una intención mía como de ser selectivo o elitista. Para mí es, mi literatura es una puerta abierta al que se quiera acercar, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver con la manera en que lo plasmo. De entrada, me interesa escribir una prosa fluida, una prosa transparente, aunque los temas sean oscuros o sean densos en sus capas de significados. Entonces, el lector se topa con una prosa amable, por decirlo de algún modo. No me gustan los experimentos ni de lenguaje ni de estructura, no me gusta ponerme demasiado críptico, ¿no? Entonces, de entrada, hay una literatura, hay una fluidez, ¿no? O sea, me gusta pensar en esta imagen en la que el lector va como en una canoa por un río en el que fluye, aunque los cocodrilos estén acompañándolo a un lado de manera perturbadora, ¿no? Pero sí me interesa que el lector nos suelte la página, que se sienta muy involucrado en lo que escribo, y eso tiene que ver justamente con una prosa bastante digerible, que eso sí hay una intención en mí, ¿no? Me interesa que la lectura fluya. Sí, es cierto, pero también me parece que hay como una circunstancia más profunda que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con estos mundos que se han ido diversificando y ampliando. Y esta cosa que ahora la distopía pareciera ser que estamos metidas en ella y que no nos sorprende tanto el terror, sino que entramos, eso sobrenatural, entramos muy fácil a ello, digamos, ¿no? Es decir, yo soy otra lectora en este momento, me parece. No, sí, estoy de acuerdo contigo. A lo largo de la historia de la humanidad, en momentos de crisis, digamos, esto lo han analizado diversos estudiosos, es curioso cómo la literatura de terror o la literatura fantástica, e incluso la policiaca, es decir, la gente se refugia en ella, ¿no? Porque de algún modo, justamente como tú lo mencionas, hay un espejo de la situación, aunque no se hable exactamente, o sea, no necesitaríamos estar leyendo literalmente ahorita una novela que hable sobre el COVID, pero sí, la literatura de terror en concreto, sí ha reflexionado sobre estos temas, ¿no? Stephen King mismo tiene una novela muy famosa que se llama Apocalipsis en español, que habla sobre una pandemia de gripa que termina casi con toda la humanidad, y se ha hablado mucho de este libro, por ejemplo, o por supuesto se ha acudido a las grandes novelas de los contagios, de la peste, como la que tiene Daniel Defog, ¿no? Que es el libro del año de la peste. En fin, hay como la literatura se ha ocupado de estos temas que nos permiten reflexionar a la distancia, la peste, por supuesto, de Camus, en fin, ¿no? O sea, hay muchos libros que desde hace muchos años que vienen reflexionando sobre esto, pero más allá de temas específicos de pandemia o de contagio, la literatura de terror, pues nos refleja nuestros miedos, y sí, como te decía, en las guerras, ¿no? Se ha estudiado que la gente se refugia en este tipo de literatura, en la Guerra Fría, que como sabemos fue algo que estuvo en el imaginario del mundo en la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues floreció el cine de terror, el cine de serie B, estas mujeres mutantes o estos lagartos mutantes que luego asolaban ciudades porque estaban reflejando los miedos de la época, ¿no? Entonces, sin duda vivimos un tiempo propicio para, no sé si para la producción, porque yo sí creo que para poder reflexionar sobre lo que nos está pasando van a tener que pasar algunos años, me refiero literariamente hablando, pero para la lectura de este tipo de temas es un tema propicio, no solo por el confinamiento que tenemos más tiempo para leer, sino porque, como tú decías, no sea más natural entrar a estos temas porque ya vivimos en una realidad que parece salida de una novela distópica apocalíptica, ¿no? A mí me gustó mucho el segundo cuento cuando hablas del plagio, de este tema de los impostores, ¿no? Que sentimos a cada rato los escritores, digamos, esta cosa de pensar que otro escribió lo que nosotros estamos escribiendo, digamos, ¿no? Y es un cuento tan redondo, tan, que por supuesto alude a lo sobrenatural, pero que refleja todos nuestros miedos al respecto, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, y también me gustaba como, bueno, digamos que me gusta reflexionar en general en mis cuentos, y no es la excepción en el libro de los dioses, sobre mi profesión, que es la de escribir, que es una profesión muy extraña, y que vivimos todo el tiempo encerrados en nuestra mente, y también la idea de dónde viene la inspiración, ¿no? Que es una idea que me fascina, pero a la vez me perturba mucho, ¿no? De dónde viene la inspiración, porque los escritores, digamos, pues es natural, como todo creador, tenemos nuestro ego y de pronto creemos que somos como muy genuinos, que somos como genios, que tenemos una gran inspiración, pero a mí me gusta jugar con esta idea que en realidad no lo somos tanto, y que eso nos es dado más bien por entidades, como le pasa al protagonista del método de escritura, entidades que están por encima de nosotros moviendo los hilos, y que en realidad nosotros no somos más que un instrumento para transmitir esos mensajes que estas entidades, en muchos casos siniestras, quieren mandar y nos utilizan a nosotros los creadores para plasmar esos mensajes, que en realidad no tenemos ese libre albedrío del que tanto se ha discutido, y que somos eso, ¿no? De algún modo, no diré que unos títeres tampoco, pero sí eso, como mensajeros, ¿no? O más que mensajeros, como los escribas de esos mensajes, ¿no? Entonces, eso reflexiona tanto el método de escritura como este relato que está en la segunda parte, que es el señor Ligotti, donde hay una entidad también que está ahí atormentando a un escritor que se quedó sin inspiración, y todo lo que esta entidad le provoca le está haciendo que finalmente escriba, ¿no? Entonces, es esta preocupación, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cuál es el papel del escritor ante qué tan originales somos? Y si no, en realidad, más bien alguien nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Que me parece una idea muy perturbadora, ¿no? No, precisamente a propósito del señor Ligotti, uno piensa en lo que tú dices al principio con respecto a Mariano Enrique, que es que todos nos parecemos a esos dioses que adoramos, digamos, ¿no? A veces uno quisiera tener unos dioses que tomaran la palabra y escribieran por nosotros, digamos, ¿no? Ese es un miedo también muy palpable, ¿no? Sí, y por supuesto, y además en el señor Ligotti, pues digamos que más allá de que uno puede tomar literalmente el cuento como que este señor Ligotti, que es un ser demoníaco que está atormentando al escritor, pero también uno puede ver la metáfora de que pues finalmente así son los editores, así son los agentes literarios, y muchas veces están atormentando al escritor y buscando exprimirlo. Digamos, no es mi caso afortunadamente, pero sabemos a lo largo de la historia de la literatura que ha habido relaciones muy tormentosas, escritor-editor, escritor-agente literario y escritor-mercado, ¿no? Que el mercado es el gran tirano que luego está ejerciendo mucha presión sobre los escritores, y los escritores también se meten presión a sí mismos con el tema del éxito, de vender, de figurar. Entonces, sí son muchas cosas las que pueden atormentar al escritor que, pues digamos, ya llevado a la metáfora en un relato como el del señor Ligotti, pues alcanza, digamos, cimas sumamente grotescas, ¿no? También tú dices que no utilizas mensajes, ni mucho menos, pero en el cuento de la ballena hay como unos mensajes escritos en su cuerpo, digamos. Claro que después Morgan lo que hace es la explota y destruir el mensaje, digamos, y va a otro cuento. ¿Qué te produce ese símbolo? Sí, es que me gusta como narrador plantear ciertos enigmas y no resolverlos del todo, ¿no? Ese cuento vino, algunos los tengo muy claros de dónde vinieron, ese vino, no sé de dónde, pero me vino esa imagen, literalmente, de una ballena encallada con un jeroglífico tallado en su costado, ¿no? Y entonces yo escribí ese cuento porque yo quería averiguar justamente por qué, por qué había una ballena con un jeroglífico, me parecía una imagen sumamente intrigante, ¿no? Y entonces, bueno, tenía que ver con esta idea de estos dioses sumergidos en el fondo del mar, estos dioses antiguos primigenios, muy lovecraftianos, que están mandando el mensaje justamente de que van a regresar a ocupar el lugar que les correspondía, que no es gratuito que es el cuento inicial, porque de algún modo ese cuento marca la pauta del resto de los relatos, donde justamente, pues es esta idea de que los dioses antiguos pueden regresar en cualquier momento a ocupar el lugar que les correspondía y que el mensaje que están mandando en realidad es no nos olviden porque no les conviene olvidarnos, porque existimos antes y porque vamos a regresar a ocupar el lugar que nos corresponde y cuando eso ocurra no va a ser buenas noticias para ustedes, simples humanos, ¿no? Entonces, digamos, ese mensaje que está, que es lo que tú me preguntabas, grabado en el costado de la ballena, funciona como indicador, como la ruta a seguir para el resto de los relatos, ¿no? Que incluso cierra, digamos, como en un círculo con la hora meridiana de Pan, donde esta secta de ecologistas radicales lo que está buscando es, con los sacrificios que están haciendo, es que el dios Pan regrese para proteger los bosques, ¿no? Entonces, pues sí es, digamos, como un círculo en la idea, ¿no? De que empieza con los durmientes que van a volver y cierra también con el dios Pan, que va a regresar también, ¿no? Entonces, esto está presente en todos los cuentos, es el mensaje tal cual. Sí, por supuesto, pensaba yo también preguntarte por la novela de Emiliano Moffitt, Dejer la oscuridad, en donde habla también de ese regreso de los dioses, de ese regreso al pasado, meternos en la cueva para plantear otras coordenadas, digamos. Pareciera ser que es también una novela que habla sobre el futuro, y me parece como una línea temática que están ahora usando algunos escritores y muy, muy interesante. Fíjate que no la he leído, ¿no? Me gusta lo que escribe Emiliano. Recientemente, justo ahora en este confinamiento, que tenía como una lectura pendiente, leí No contar todo, que es un libro que me gustó, un libro autobiográfico que me gustó. No conozco, sé que tiene este nuevo libro, pero luego así sucede, ¿no? Luego así sucede, hay ciertas preocupaciones que están en este éter del que hablábamos, y luego hay libros que coinciden en temática. Me ha pasado antes, cuando saqué Carne de ataúd, coincidió que justo en la mesa de novedades había varios libros sobre el porfiriato, ¿no? No solo mi novela, estaba uno de Mónica García Bergua, otro de Carlos Tello Díaz. Así pasa de pronto, incluso con títulos, ¿no? Cuando saqué Belleza Roja, había varios títulos, estaba Biena Roja, de Trino Maldonado, en fin, y luego así va pasando, ¿no? Es curioso como hay como ciertas ideas conectadas, aunque cada escritor, o ciertas preocupaciones conectadas, me refiero, que coinciden, aunque cada escritor, por supuesto, lo narra distinto. Fíjate que hay una coincidencia muy curiosa hablando de esto. El Libro de los Dioses sale junto con otros dos libros que estamos inaugurando, el nuevo diseño de Alejandro Magallanes para Almadía, y es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, y Señales Distantes, de Antonio Vázquez. Y en ese libro de Antonio Vázquez hay un cuento que se llama, como el mío, El sueño de la esposa del pescador, en el libro de los dioses, basado en la misma silografía del siglo XIX de este artista Hokusai japonés. Y entonces, fíjate nada más, hablando de estas coincidencias, que dos libros que salen en la misma editorial, al mismo tiempo, tienen un cuento que se llama igual, basado en el mismo motivo, que es este pulpo que está teniendo sexo con una mujer, que es una imagen muy perturbadora, aunque evidentemente cada cuento es muy distinto. Entonces, es interesante pensar que aunque hay ideas similares que coinciden en el tiempo, las vamos a ejecutar distinto porque cada cabeza es un mundo. Bueno, Magallanes además te ha servido para ser personaje. Claro, ahí sale, ahí sale, homenajeado. Quería preguntarte sobre la afición, sobre la realidad. Cuando tú ves pasar a dos niños destruidos en un diablito cerca del Palacio Nacional, ¿qué piensas, digamos? ¿Qué voy a escribir ahora? Bueno, justamente, justamente que he estado atento a esa noticia en particular, que me parece, por supuesto, desgarradora, inconcebible, que vivamos en un país donde estas cosas ocurren. Como te decía, he estado atento, está pasmado, ¿no? Como mucha gente con esta noticia. Y como, digamos, eso como ciudadano, ¿no? Como preocupado, pero también como creador, por supuesto, por supuesto que he pensado en eso. ¿Qué puedo escribir después de esto? Y además no solo con esa noticia, con tantas otras noticias terribles, muy parecidas a estas que ocurren en nuestro país, los feminicidios que parecen, por desgracia, imparables, el maltrato a las mujeres, la pobreza extrema, en fin. Pero, digamos, en el caso concreto de los niños descuartizados en el centro, sí me lo he llegado a pensar. ¿Qué sentido tiene escribir después de esto? ¿Qué puede uno escribir después de esto, no? Y, por supuesto, que me preocupa, aunque tampoco creo que me deba paralizar. Porque, finalmente, pues yo lo mejor que sé hacer en la vida es escribir y debo seguirme consagrando a ello, porque, pues, además es mi manera de ganarme la vida. O sea, pero sí es importante que, como personas que vivimos en este país tan desgarrado, sí nos planteemos como creadores. O sea, cada quien en lo que le corresponde. Yo, como escritor de narrativa de terror, ¿qué puedo escribir después de esto? Y lo único que me puedo decir al momento, porque es una reflexión que continúa, es, pues, no es en vano que yo cada vez me intereso más en el pasado, ¿no? O sea, no soy un narrador histórico, ni soy un historiador, pero cada vez mi mirada va más hacia el pasado. Y la novela que estoy preparando ahorita, que todavía no me siento a escribirla, pero en una investigación, es una novela que ocurrirá en la Ciudad de México en los años 40. Entonces, pues, más bien yo busco fugarme de este presente horrendo, no solo al escribir ficción, sino literalmente, ¿no? Como yéndome al pasado, porque finalmente entender el pasado nos ayuda a entender por qué hemos llegado a donde estamos, ¿no? Pero, este, sí, digamos que yo veo eso, ¿no? Digamos, que me viene pasando desde hace tiempo, que cada vez voy más hacia el pasado, hacia el pasado, por algo también estoy con los dioses antiguos en este libro, pero, digamos, supongo que es una parte, a veces no tan consciente mía como narrador, ahora sí más consciente ante estas noticias, pero de estar mirando más hacia el pasado, porque el presente ahorita, digamos, hay manera de abordarlo, pero me parece que eso lo están haciendo muy bien los escritores, que como Diego Enrique Osorno, están haciendo libros de periodismo, que hay un boom también de libros periodísticos sobre temas de narcotráfico, o temas de violencia, como lo hizo también nuestro querido y añoradísimo Sergio González Rodríguez. El periodismo, me refiero, de investigación, eso sí tiene, creo, una labor mucho más inmediata, ¿no? A estos temas terribles, pero en la ficción, como es complicado abordarlo tan a bote pronto, ¿no? Entonces, pues yo me estoy yendo mucho más hacia el pasado. Bueno, la última pregunta que mañana te presenta Mariana Enríquez, es este, y la verdad es que como lector estoy precisamente muy ansiosa por este encuentro de dos escritores, aunque tú vienes haciendo terror desde hace bastante tiempo, cuando no era moda, digamos, ¿no? Cuando ahora es moda y entonces, bueno, va a ser muy interesante el encuentro entre ustedes dos. Sí, yo estoy muy contento de que Mariana, que está teniendo ahorita, pues, mucha atención, ¿no? Tras haber, digo, que solo ha ido ganando a pulso, pero digamos, el premio Anagrama la situó, obviamente, en unos reflectores muy importantes, y está muy ocupada, o sea, tiene muchísimas actividades virtuales, y estoy muy contento de que ella haya tenido el tiempo, ¿no? Para conversar conmigo, nos conocemos por fortuna en persona en la Feria de Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, también hemos tenido mesas juntos y hemos continuado con un diálogo amistoso, ella es una persona muy generosa, este, por correo, ¿no? Y entonces hay muchas afinidades entre Mariana y yo, y ella me parece no solo una gran escritora, que a mí me inspira mucho, ¿no? A todo lo que hago, sino que también me parece una persona brillante con las ideas que ella va hilando sobre los temas que le interesan, entonces, para mí más que nada, o sea, yo voy a asistir a esta charla más como alguien que disfruta mucho de hablar con ella, más allá de mi libro, creo que puede ser una charla entre dos buenos amigos que tienen preocupaciones muy similares, y que, pues eso puede ser entretenido también para los lectores, ¿no? Muchísimas gracias, Bernardo, un abrazo enorme. Gracias a ti, Mónica, de verdad, por tu interés, por tu tiempo, y cuídate mucho, estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!